Pedimos que viniera hasta el canal porque sé que el sábado tiene un desafío importante. Martín Díaz, Karen Díaz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y gracias a ustedes por permitir el espacio acá. ¿Te va a hacer fajar el sábado o no? ¿Eh? ¿Te va a hacer fajar el sábado? No, no, creo que no. Ya la conocemos, así que vamos a ver si podemos ganar de nuevo, como acá en Salto. ¿Va por la revancha? Sí, sí, hacemos la revancha. Peleamos el otro día acá, gané por punto. Así que, bueno, ahora nos pidieron para hacer la revancha allá en Ramallo. ¿Cómo está el boxeo de Martín? Contame. Ahí está, la categoría de Karen, la categoría de media jodida, pues son 70 kilos. Yo hablo mucho con el hombre, con el marido de Tigresa Cunha, le mandamos los videos a él, a Tigresa, que la vaya viendo. Pero bueno, una categoría jodida, se los complica para conseguir rivales, sí. Se los complica para conseguir rivales, porque están 70 kilos y son pocas chicas. Pero en nivel de boxeo es buena, porque es alta, tiene altura, mucho alcance de brazo. Vos seas mejor que yo. No sé si va a tener los cojones... No, pero bueno, la sonrisa de ella por ahí, ¿eh? No, no, pero sí, es verdad, yo se lo digo a ella, es una chica muy técnica, no la quiero agrandar, porque mi hija no quiere decir, porque ojo, que puede igual al piso. Pero aprendió bien y tiene una buena técnica, muy buena técnica, no baja las manos, trabaja bien, y de a poquito, pelea tras pelea vamos agarrando experiencias, eso es lo que lo digo. Y bueno, y lo mejor que tiene, que lo tengo yo, que es el hijo, las hijos. Tenemos muchas peleas por ahí, lo discutimos, porque entre padre y hijo es jodido. Es verdad, por ahí yo le digo, levantá la mano y me discutí, y no, le digo, yo no es así, ¿entendés? Es jodido cuando está en un rincón de tu hija. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa el sábado, ya la conocemos a la piba, está bien entrenada, así que tengo fe que no quiero decir nada, pero bueno, vamos a ver cómo salimos. Yo creo que lo vamos a traer a Vitoria. ¿Lo viste, vos decías la papi? No, no lo llegué a ver, pero tengo videos que hay cosas, y la verdad me alegro, no sé, me agarra como una cosa en el corazón, pero la verdad me hubiese gustado poder verlo. Así que nada, siempre le digo que gracias por acompañarme y darme la oportunidad. Siempre digo que por qué no lo intenté más adelante, porque ya tengo 25, es como que es ahora, o ya más adelante no voy a poder, pero le digo que gracias por darme la oportunidad de que ahora me acompaña. Así que nada. Pero la madurez también de los 25 sirve para mucho también, Martín. Sí, 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 sí. Sí, yo hablé justo con un muchacho que yo, viste, le mando el video acá allá, y bueno, me llamó un promotor y la vio, me dijo, es profesional la piba. No, le digo a Mateo, le digo, tiene dos peleitas. Dice, puede andar muy bien la piba, me dijo, pero bueno, en el nivel de la categoría de ella, no estamos hablando de los 65 kilos, a los 52 kilos, que hay muchas chicas. Viste que hay muchas chicas. Ahora peleó la Bermuda y peleó el sábado, que fue el que peleó. Peleó la piba de Bermuda, ganó un título, lo trajo acá a la Argentina, y bueno, la tigresa creo que perdió, me parece. No le mandaba al marido, pero me dijo que peleaba en Dinamarca. Pero yo, sí, el nivel de mujeres, hay mujeres que andan muy bien. Hay mujeres que, ese es Mateo, recién va a tener tres peleitas, y bueno, vamos a ver, a medida que... La primera pelea que hicimos en Pergamino, que hace tres meses, ahí se me complicó, porque yo, no es lo mismo entrenar en el gimnasio, hace guante con los pibes, entendé, que ir a pelear. Entonces yo quería saber, fuimos para ver dónde estábamos parados. Bueno, la otra le metió una ciguilla a golpe, esta contragolpeó, recibió piña durísima y la aguantó. Entonces digo, bueno, acá la aguantó, acá sirve, ¿entendé? Porque yo tenía miedo, yo digo, por ahí le peguen un sopapo y se tira, ¿qué hago? ¿Entendé? Sí, era más pesada también en ese sentido, o sea, que dijimos que, o sea, aguantar las piñas las aguanto, y nada, me quedé eso, de los nervios me quedé sin aire y había ido con un solo guanteo, y nada, pero no, re bien, la verdad, muy bien. Yo me bajé contenta, ya te digo. Muchas críticas tuve, pero bueno, yo siempre digo, hacía menos de un año que estaba entrenando, me fui mal guanteada y me bajé feliz de la vida, porque había llegado a los tres rounds y, nada, la experiencia que había vivido. Así que nada. Estás entrenando en el gimnasio tuyo y ahora viene alguien para hacer guantes con ella. Sí, casualmente fuimos a Pergamino el viernes, fuimos a ver una pelea, me encontré con Hugo Santillán, que es mi compadre, y tiene un gimnasio en Villa Constitución, así que traigo una chica a aguantar con ella, que tiene muchas peleas, en 65 kilos, y viene un pibe profesional también. Vienen dos, tres a aguantar, para que la ayude a ella y ella lo ayude a la otra piba, porque la tiene que pelear el 20. Nosotros no peleamos el 20, peleamos el otro mes, peleamos de nuevo en Villa Constitución. Ya tiene la pelea ella. No sabemos todavía quién es la rival, porque no se sabe. Pero vamos hablando porque vamos buscando peleas. Yo ahora pelea y ya estoy llamando. ¿Por qué? Porque los complica, se los complica. Los invitaron a Chacabuco también para pelear esta semana, no. La otra semana, pero bueno, no consiguieron un rival. La rival que hay tiene muchas peleas. Tiene 12, hay una Rosalina que es la que ganó el título campeón argentino en Buenos Aires. Está en el nivel de Karen también, pero bueno, tiene muchas peleas. Por más que Karen tenga buena técnica, la otra tiene mucha más experiencia y mucho más guanteo. Si una mina con 12 peleas tiene que tener muchos rounds de guanteo, eso es lo que yo me manejo, ¿entendés? Pero no la voy a apurar, vamos a ir. Karen, la mejor de la suerte. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes por darnos el espacio y poder contarnos un poco esto. Martín, gracias. Claro, gracias a vos y bueno, nada, le pido a la gente que cuando peleemos acá les dé una mano, que vayan. Y nada, estamos entrenando a pulmón, al pulmón, ¿viste? Con todos los pibes, ellos entrenando a los pibes que tienen problemas, los chiquitos, los que andan en la droga, le entrenamos a todos. Y está ella firme, yo hago esto porque ella me responde, ¿entendés? Hace un sacrificio enorme, como se entrena, hace un sacrificio enorme, es muy derecha, ¿viste? Así que nada, gracias a vos, por ya te digo, por volver a... Yo te estaba hablando recién antes de entrar, no me acuerdo, hace 30 años que no voy a entrar acá al estudio. Y voy a entrar con mi hija, bueno, nada, estoy recontento. ¿No se me acusó maravilloso? No, no, olvidate, olvidate. La verdad, recontento. Así que gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, agradecitos, gracias. Así que nada, vamos a ver qué sale el sábado y nos vamos a traer a Victoria, ¿no?